¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2021. Pues bueno, ya lo decía, los signos de agua creo que fueron los más golpeados este año 2021. ¿Por qué? Porque son más emocionales, me les afecta todo. Y con ese asunto de que están absorbiendo todo el tiempo la energía de los demás, si tomamos en cuenta que en la mayoría de la energía del 2021 fue triste, de pérdida, de frustración, muchos, de traiciones, etc. Pues creo que cáncer es otro de los signos al que me le fue un poquito más mal en cuestión de sus emociones. ¿Por qué? Porque llegan a diciembre sin saber si van o vienen. Sobre todo en cuestiones sentimentales, ya no saben si más vale solo que mal acompañado. Ya no saben si es mejor en pareja o volver a comenzar de cero. No tienen la menor idea de qué es lo que quieren para el 2022. No tanto porque no amen, más bien porque se han sentido solos, se han sentido abandonados más de una ocasión. Y aquí volvemos a algo que platicamos hace unos meses de que hay de soledades a soledades. Hay personas que no se sienten solas, aún viviendo solitos en una casa o en un departamento sin nadie al lado. A veces ni mascota tienen, pero se sienten muy acompañados. Y hay también personas que a pesar de estar rodeados de familia, de pareja, de hijos, se sienten infinitamente solos. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces sienten que dan mucho y reciben poco. Se preocupan demasiado por los demás y la gente pues no parece preocuparse mucho por ellos. Y cáncer fue uno de los signos que dio mucho todo el 2021. Estuvo ahí para apoyar, para ayudar, para acompañar. Pero cuando cáncer necesitó apoyo, necesitó compañía, necesitó al amigo, necesitó a la pareja. Pues digamos que la pareja a pesar de estar muy cerca se hizo como que no estaba. Y cáncer es muy sensible a estas cosas. Así que, pues yo creo que este mes de diciembre se van a acentuar a algunas de estas cosas. Y no va a estar el horno para bollos tampoco con cáncer. Aclaro que el mes de diciembre 2021 no va a ser malo en absoluto. Aquí estamos hablando de las emociones, del cómo se siente cáncer en relación a las personas que comparten su vida con ellos. De si sienten que les han fallado, si sienten que los han dejado solos. Va de esto. Así es de que creo que cáncer va a ser una limpia no solamente de clóset y de cajones. También de personas que lo han acompañado todo este año. Y es muy probable que realmente muchos cáncer, ya sea con pareja o sin ella, decidan comenzar solos el 2022. Así que agárrense las parejas de cáncer o las personas que tengan a un cáncer cerca. Porque si se han portado mal con cáncer o lo han dejado solo, lo más probable es que sí me les canten sus verdades. ¿Cuál es el consejo? No me los provoquen. Y tú, cangrejito que me estás escuchando, yo creo que hay que tomarnos las cosas de quien vienen. Y hay que evitar enojarnos. Si ya sabemos que el enojarnos no va a cambiar absolutamente nada, pues yo creo que este mes de diciembre más bien hay que tratar de conciliar, hay que tratar de terminarlo en armonía. Porque no olvidemos que como comenzamos el año, es como lo terminamos. Si queremos terminar bien el 2022, pues vamos a comenzar muy bien el año. ¿Qué les parece? Vamos a dejar que las cosas fluyan. Yo aquí les he hablado mucho de ese río que es la vida. Donde de repente nos avientan a ese río salvaje que es la vida, y vamos arriba de nuestro kayak que cae, que no cae, que se voltea, que no se voltea el barquito. Pero ahí vamos resistiéndonos a caer al agua, tratando a como de lugar de llegar a la orilla sanos y salvos. Esto en ocasiones no se puede, porque los embates de la vida son fuertes realmente. Pero se vale también, pues soltar, mis ángeles, dejarnos llevar por la corriente y esperar qué es lo que pasa. Ya estamos cerrando el año, mis ángeles. Las cosas este mes, como ya les platico, pues van a ir bien, mis ángeles. Se van a ir en armonía, ya no hay mucho que se pueda hacer, no hay mucho que podamos mover. Más bien este último mes del año se trata de recoger lo sembrado y ver qué es lo que podemos hacer con eso. Y yo creo que si llegamos sin agobiarnos al fin de año, pues qué mejor. Y sí, yo sé que todo el año fue una montaña rusa, por lo menos en cuestión de sentimientos, en cuestión de emociones. Pero se acabó, mis ángeles. Tenemos la oportunidad de cambiar todo, porque se nos viene un año nuevo y vamos a tener 365 días para acercarnos a esas metas que nos pongamos para alcanzar nuestros sueños. Y sí, ya sé lo que están pensando. Ay, abuela, lo dices tan fácil. No, yo sé que no es fácil, pero cada día que avanzamos es un día menos para alcanzar aquello que queremos. Así es de que, ¿se acuerdan de eso que hablamos con frecuencia aquí de que hace más una hormiga caminando que un buey echado? Hagan de cuenta, mis angelitos, vamos a esforzarnos en salir adelante, este 2022, que van a tener un muy buen año. Y vamos a dejar de sufrir, mis ángeles, el año se nos fue. Para bien o para mal, pero el año se fue. ¿Qué es la recomendación de la abuela? Vamos a tratar de terminarlo en armonía. Y que, si bien es cierto que ustedes tienen la razón cuando dicen es que me han fallado, es que la gente no ha estado a la altura donde debería de estar, sí tienen toda la razón. Pero en este momento yo creo que nos conviene más concentrarnos en terminar bien nuestro año. Y ya ahora en el 2021, pues ya se verá qué es lo que van a hacer. Pero bueno, eso es a nivel general. Ahora vamos a ver los casados. Y bueno, los que tienen pareja, que ya viven con alguien aunque no estén casados. Bueno, aquí también ustedes van a tener que cuidar mucho, no solamente lo que dicen. Lo que siempre les digo aquí, mis ángeles, sí, ya sé, ya sé, ya sé lo que me vas a decir, abuela. Sí, sí, tienen toda la razón. No es lo que decimos. Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Mis ángeles, tuvieron todo el año para hacer reclamos. Yo aquí con ustedes hablé durante todo el año de esa situación de que el que calla otorga. Si no le molesta, si no dice nada, quiere decir que puedo seguirlo haciendo. Diciembre creo yo que es el peor mes para ponernos a buscar ese tipo de situaciones, buscar problemas, enojarnos de cualquier cosa. El año, como ya lo comentamos hace unos momentos, concluyó. Así que, mis angelitos, hay que modular nuestro carácter todo el mes de diciembre. Sobre todo porque ya después del día 20 de diciembre, pues digamos que por ahí las estrellitas van a estar un poco locas con ustedes. Y esto me los puede llevar a tomar malas decisiones, o a lo mejor no tan malas, porque muchas relaciones pues ya no val muy bien, que digamos. Pero en ocasiones creo que es más la presión económica que la falta de amor. Aunque por supuesto ya esas relaciones donde hay demasiadas pues faltas de respeto, donde ya son demasiados los silencios, las ausencias, pues tal vez sí se haya tiempo de cerrar ese ciclo y dar paso a lo que nos traiga el 2022. Pero aún el terminar una relación, mis ángeles, no implica que sea a gritos y sombrerazos. Lo podemos hacer de una manera cordial y no hablo yo de que quedemos como amigos de nuestra expareja, porque esto pues es algo difícil. Para decirlo sí es muy sencillo. Para hacerlo, ahí sí ya es otro asunto. Pero sí podemos quedar pues con una separación cordial donde se reparta lo que se tengan que repartir, sin necesidad de llegar a la grosería, a la majadería. Acuérdense mis ángeles que hace más una gotita de miel que un litro de vinagre. Saca más de buena manera que discutiendo. Y si una relación ya se terminó, pues no hay que olvidarnos de que si llegamos a una relación con esa persona, es porque hubo muchas cosas buenas detrás. Y pues no dejemos que lo malo que haya podido ocurrir, pues nos empañe todo, todo, todo el camino recorrido. Así que los que tengan que terminar su relación, mis ángeles, si ya tengan niños, mis angelitos, dejen que esos jovencitos que tienen en casa terminen bien el año. Y si han de terminar una relación que sea, iniciando el 2022, ahora sí que como dicen por ahí, año nuevo y vida nueva. Pero sin discusiones y evitando en la medida de lo posible las agresiones, sobre todo mis ángeles, los que tienen niños. Acuérdense que son los niños los que llevan la peor parte en esto de las separaciones. Y bueno, tenemos también la otra parte. Esos matrimonios que de repente sí están teniendo muchos problemas, pero que se llevan bien y que pueden separarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque van a estar en el entendido de que más vale solos que mal acompañados. Pero aún en estas circunstancias, el consejo de la abuela, piensen dos veces cualquier cosa que vayan a hacer. Y si van a tomar una decisión, que ésta no sea tomada por sus emociones, porque cuando tomamos las decisiones con las emociones, no se equivocamos, mis ángeles. Y muchas veces cuando queremos dar un paso atrás, pues ya es imposible regresar. Y pues como yo lo digo siempre aquí, mis ángeles, cabeza fría, piensa mejor. Esperemos enero para tomar las decisiones con respecto a la pareja. Y vamos a tratar de llevarnos lo mejor posible todo este mes de diciembre para pasar las fiestas tranquilos. Y ustedes dirán, abuela, pero los que nos llevamos bien, pues ustedes también a cuidar esas boquitas, esos estados de ánimo y no estar de los nervios, porque esos que llevan muy buena relación, también pueden tener un poquito de tensión dentro de su relación este mes de diciembre. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio de este video. Cáncer da mucho, pero espera recibir algo. Y generalmente cáncer, como no le gusta discutir, se calla. Y pues la gente que estamos a su alrededor pensamos que todo está muy bien cuando esto no es así. Así que los que están bien en su relación, hay que dedicarle tiempo a cáncer, hay que apapacharlo. Y los cáncer, ¿por qué no hablar con la pareja y decirles, oye, este mes necesito que me apoyes? Es un mes pesado para mí en cuanto a lo emocional. Y te voy a agradecer que te ocupes un poquito más de mí. Sí, ya sé lo que están pensando, pero mis angelitos, el que no habla a Dios no lo oye. Y la gente no es adivina. Y bueno, los solteros de cáncer. Mis ángeles, ustedes si están en busca de una relación sentimental que sea duradera, no es el mes. Más bien creo que este mes va a ser de fiesta, va a ser un mes en el que ustedes van a estar pensando en la familia, en qué es lo que quieren para el 2022 y van a estar muy reflexivos. Aunque esto no les impide que vean a sus amigos y que se me mantengan, pues si no de fiesta en fiesta, por los problemas que tenemos ahorita con el tema del bicho. Pues sí hay que tratar de mantenernos cercanos a los amigos y a la familia. En estos momentos ya lo hemos hablado, tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, tenemos un montón de cosas. Incluso por el celular, mis ángeles, nos podemos comunicar con la familia a través de mensajes, etc. Hay que tratar de mantener la cercanía. ¿Por qué? Porque esto me les va a ayudar muchísimo. No solamente a que estén de mejor humor, sino para que se me pongan bien navideños, bien positivos. El mes de diciembre pinta muy bien. Si cáncer logra dominar sus emociones, créanme que van a terminar el año bailando y cantando y de súper buen humor. Pero, ay bueno, ya se la saben, yo siempre tengo un pero. Bueno, en cuestión de salud hay que cuidarnos, mis ángelitos, porque diciembre para ustedes, si bien es cierto que no van a tener enfermedades graves, ni tampoco me los van a mandar a la cama, que el mal humor y el de repente ponernos un poquito negativo nos puede llevar a periodos de mucho estrés y de ansiedad. Y tú y yo sabemos, cáncer, que cuando estas cosas pasan, todo se nubla a tu alrededor y todo lo ves negro. Vamos a tratar de evitar que nos suceda esto, tratando de rodearnos de las mejores personas que tengamos cerca, para evitar que llegue la señora melancolía y se acomode hasta fin de año. A esa no la queremos cerca, así es de que ya sabes, hay que tratar de sonreír y de pasarla lo mejor que podamos. Cuando nos sentimos bien, mis ángeles, se refleja también en nuestro estado de salud. Así que rodearte de personas muy positivas y prepárate para tener una feliz Navidad y un muy próspero 2022. Pero acuérdate que tu salud va a ir de la mano con tu estado de ánimo. Y bueno, en el tema del trabajo, mis angelitos, aquí también hay que tratar de controlarnos. Sobre todo aquellos que trabajen en equipo, en una oficina donde su trabajo dependa de otras personas. Porque digamos que el horno no va a estar para bollos con cáncer. Y pueden darse algunas diferencias entre los compañeros, por supuesto, son situaciones que tú puedes controlar. Si es que no dejas, que te ganen las emociones. Viene un buen periodo para ti este 2022, así que paciencia. A sonreír, respira y di calma, calma, cáncer, paciencia. Evítame las confrontaciones, evítame las discusiones por tonterías. Evítame esas aclaraciones innecesarias. Y si hay algo que aclarar, que sea porque esto que dijeron o que hicieron afecta de alguna manera, pues tu imagen a nivel profesional o si es algo sumamente importante. De otra manera, consideralo tontería y déjalo pasar. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que me cierres muy bien diciembre. Y esto incluye estar bien con tus compañeros y con los jefes. Y te digo esto porque van a estar las discusiones, mis ángeles, así esperando, latentes todo el tiempo. No solamente en casa, con la pareja, también con los amigos, en el trabajo y con la familia. Por eso es importante que te me controles este mes. Y no te preocupes que ya después del día 19 como que las cosas comienzan a mejorar. Y por supuesto que tu estado de ánimo también. Porque entonces nuestro cangrejo melancólico, nuestro cangrejito enojón, se va a poner de muy buen humor y va a estar dispuesto a cerrar su año con alegría. Así es de que por la última semana ni te preocupes porque vas a estar muy bien. En el trabajo tú y yo sabemos que ya no hay mucho que hacer. Ya seas dueño, ya sea que trabajes para alguien o que seas independiente. Pues estamos cerrando el año y no nos resta más que recoger los frutos de lo que ya trabajamos. Pero ahorita el consejo de la abuela es que te me relajes. Deja que las cosas fluyan. Recoge lo que ya tienes ahí listo para cosechar y vamos a esperar a que llegue el 2022. Diciembre para cáncer se trata de cerrar bien el año. Fin. Ya no hay mucho que hacer, así que relájate. Lo hecho, hecho está. Y lo que tengamos de pendiente lo vemos en el 2022. De momento a organizarte, a prepararte y sobre todo a no llevarte problemas del 2021 al 2022. Haces de que ocupado, créeme que sí vas a estar. Pero vas a tener que estar muy pendiente de que los conflictos que tengas no se hagan grandes y sobre todo de evitar a la gente problemática. ¿Por qué? Porque como ya te dije, pues el horno no va a estar para bollos y si cáncer siempre está calladito, dudo mucho que en diciembre se quede calladito. Y de lo que se trata, pues es de terminar en armonía. Así es de que nada de luchas de poder dentro de la oficina. Nada de discusiones con los compañeros de trabajo. Nada de meternos en chismes. Esto de los chismes también incluye que no te me metas de abogado o de los desvalidos. Es decir, si ya ves tú que hay alguien que trae problemas, deja que cada quien resuelva sus problemas y usted, cáncer, concentrado en cerrar lo mejor posible este año. No te vas a arrepentir, créeme. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja. Bueno, de la pareja ya hablamos al inicio de este video. Y con la familia también hay que tener mucho cuidado con los desacuerdos. Diciembre para cáncer, que es bastante sentimental y son emotivos, pues no es un mes fácil y sobre todo en el sentido de que ellos realmente extrañan a la gente que se fue. Creo que cáncer es uno de esos signos que difícilmente se olvidan de esas personas que ya no están. Hay que tratar, mis angelitos, de mantener los recuerdos y los bajones de ánimo a raya, porque el estar quebrados a nivel emocional de verdad que me los puede llegar a meter en muchos problemas porque van a estar muy sensibles. No solamente con la familia, también con los amigos. Como ya te decía, después del día 19 la cosa comienza a arreglarse bastante. Así es de que no te preocupes, pero sí vas a tener unos cambios de humor magistrales. Y hay que cuidarlos mucho para mantener la armonía y no salir de pleito con nadie de la familia. Esto te incluye los temas espinosos. Si tú ves que están hablando de algo que no te parece, mejor te levantas y te vas y no te quedes a oír nada que te moleste. Los reclamos, no los hagas, por favor, ahora en diciembre. Cualquier cosa que necesites se puede hacer hablando, evitando los reclamos. Y por supuesto eso de estás enojado o estás enojada, no, no tengo nada. No, señores y señoritas, este mes sí hay que hablar. ¿Para qué? Para evitar problemas, para que si lo llega a decir cáncer no sea enojado. Sobre todo porque cáncer, como ya lo dije, va a estar haciendo una limpia total de amistades, de familiares, de todo y de todos. ¿Por qué? Porque está tratando de quedarse únicamente con las personas que realmente están con ellos, que realmente les están funcionando y que les están regresando lo mucho que da cáncer. Y aquí con la familia, mis angelitos, por favor, se los digo para cerrar ya el tema de diciembre 2021. Vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos, mis angelitos. Vamos a recordar que este mes de diciembre es un mes muy familiar y entre menos problemas tengamos, mejor. No dejen, por favor, que estallen grandes peleas. No permitan ustedes que ni les ganen los rencores o peor aún, que esos silencios que callaron todo el año, pues resulte que se vuelven gritos ahora este mes de diciembre. Tranquilos, y van a ver que el mes va a ser bien agradable, pero hay que tener mucho cuidado del 10 al 19 de diciembre, que es cuando van a estar un poquito más tensos. Y después ya no se preocupen que las cosas vuelven a su nivel, van a estar de buen humor y dispuestos a tener un muy buen cierre 2021. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y bueno, mis ángeles, compartan este video para que ayuden a la abuela y no se me vayan sin regalarme un me gusta. Sí, sí, ahí donde está la manita con el dedito arriba, ahí hay que darle un clic. Con eso no saben lo que ayudan a la abuela. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Adopten una abuela virtual este año 2022. Bendiciones, mis ángeles, felices fiestas, feliz navidad, les mando un abrazote y un besote. Y nos vemos en el siguiente video, mis ángeles, para ver que me les espera en el 2022. Bendiciones y oigan, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.